Música Ahora les traigo una canción que me pidieron en los comentarios Un suscriptor llamado Jorge Jaimes Es una canción de Miguel Montoya Se llama Canción a mi padre Y bueno, está en tono de Re bemol O Do sostenido, como lo quieran decir Y bueno, vamos a empezar aquí en el traste 4 y 6 En las primeras dos cuerdas Nos recorremos hasta acá Aquí es un deslizamiento Y luego donde empezamos, de vuelta Nos deslizamos hasta acá Y de vuelta un deslizamiento Aquí tocamos cuerda por cuerda Y luego seguir el adorno De vuelta el adorno Y caemos en Sol En Do sostenido La canción está muy sencilla En sí, el requinto no está difícil Ni lo que son las acordes Solamente primera, segunda y tercera Y bueno, pues les recuerdo Que en la descripción está el pdf Con la letra y las acordes Para que lo descarguen Y se la aprendan, ¿verdad? Espero que les haya gustado Like, suscríbanse Y nos vemos Y estamos